En este contexto, el Tren Maya, como proyecto de infraestructura y desarrollo socioeconómico, busca contribuir para dar a Cancún una nueva era jurídica, aumentando la colectividad con un sistema moderno de transporte perroviario. De hecho, hoy por hoy en el Tren Maya están generando miles de empleos en los tramos 4 y 5, así como también representa una gran impresión para la entidad, pues tan solo la construcción del tramo 5 Sur que abarca el trayo de Carmen a Perú, a cargo del consuelo Grupo México, ascenderá más de 17.000 millones de pesos, donde también se contará con las plantas desfabricadas. Es decir, el Tren Maya ya es una realidad y sin duda vendrá a mejorar la calidad de vida de la gente y llevará bienestar a las personas a través del acceso a nuevas oportunidades en todo el sujeto. A un lado de esto, se proyecta también el nuevo Recuerde Internacional de Tren Maya, que junto con el corredor desfabricado de Cancún a Turú, forma parte de la nueva visión de Conacún para garantizar la reactivación económica de la región con un gran impacto en el sector turístico, incrementando la competitividad para que los destinos turísticos, las economías rurales y las poblaciones locales puedan ser más competitivas y que se detone el desarrollo de todos los pueblos. En Juan Juan Tren Maya, entendemos y estamos conscientes de la importancia de la movilidad que el corredor no concluye. Tanto para el sector turístico y superficial, pero sobre todo para los habitantes de Catanarro y toda la provincia. Por ello, estamos tomando cartas en el asunto y siempre estamos pensando en la necesidad de la gente de dominar la consulta, el contar con una carretera federal en óptimas condiciones y que les garantice seguridad y confianza. Finalmente, quiero reiterar que en este contexto Cancún y la Vida Maya juegan un papel muy importante porque con el Tren Maya se facilitará la llegada del turismo que Catanarro a otros destinos de la región y se proyecta que derivada de esta conectividad se duplicará o triplicará el flujo de visitantes nacionales y extranjeros en el Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!